¿Sabes tú cuáles son los canales de YouTube que más dinero ganan en esta plataforma? ¿Lo sabes o no lo sabes? Si no lo sabes, este video es para ti. Ahora, esta temática de este video nació de esta encuesta que subí en mi canal hace tres días. ¿Con qué red social te gustaría ganar más de mil dólares mensuales? Y ya tengo 36 votos y de esos 36 votos el 61% ha votado que prefiere ganar más de mil dólares o le gustaría ganar más de mil dólares en la plataforma de YouTube. Pero te pregunto, ¿tú sabes cómo funciona la monetización? ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje que te llevas del 100%? ¿Tú sabes qué es el CPM, el RPM? ¿Tú sabes que a lo mejor puedes tener pocas visualizaciones, pero hacer más dinero que alguien que tenga muchas visualizaciones? ¿O a lo mejor tú necesitas muchas visualizaciones y tu CPM es bajo? Entonces, es importante que puedas saber esto. ¿Cuáles son los temas que YouTube paga más? Porque no en todos los temas, marketing, negocios, entretenimiento, etc. No a todos paga por igual. ¿Cuáles son los canales que más dinero ganan? Así que te invito a que le des clic en este momento al botón suscribirte para que puedas aprender conmigo esto y mucho más. Ahora, vamos a iniciar con las estadísticas de mi canal para poder explicarte un poco cómo funciona la monetización. Lo primero que debes saber es que existen diferentes formas o métodos de monetizar. Eso lo sabemos, ¿verdad? Publicidad en video es la forma principal de monetización. Es decir, sale un anuncio en tu video y por cada persona que vea el anuncio, atención, no por la persona que vio tu video, por cada persona que ve el anuncio dentro de tu video, eso se llama visualización monetizada. Entonces, tú comienzas a ganar un valor por cada mil visualizaciones de este tipo. Ahora, regreso nuevamente a las estadísticas de mi canal. Si vamos a las estadísticas, vamos a poder ver que mi canal ha tenido en los últimos 28 días ha tenido 39.700 vistas. Pero atención, si yo me voy a la opción contenido, de esas 39.000, 33.000 vistas son vistas de videos largos y 6.200 son de videos cortos y 472 son de transmisiones en vivo. En este momento yo solo voy a elegir las 33.100 visualizaciones que he obtenido en los últimos días. Ahora, saco la calculadora, atención, saco la calculadora y yo te mencioné que YouTube paga un valor por cada mil visualizaciones. Te hago la pregunta, ¿cuántos miles, cuántos grupos de miles de visualizaciones tengo? Si paga cada mil, tengo 33.100. Voy a redondearlo a 33.000. Entonces, yo en la calculadora voy a poner 33.000, perdón, 33, porque son 33 grupos de mil. Y me voy a la opción ingresos y voy a ver dos valores. El valor número uno es el CPM. Este es el valor que paga YouTube a mi canal por cada mil visualizaciones. 3,21. 3 dólares con 21. Y este es el valor que ya sale en mi plataforma que he ganado en los últimos 28 días. Pero vamos a utilizar la calculadora y vamos a esos 33.000, perdón, esos 33 a multiplicarlos por 3,21. Y sale 105 dólares con 93 centavos. Eso es lo que yo debería estar ganando si yo ganara el 100% de la monetización. Pero hay un contrato que indica que YouTube se lleva el 45% y el creador de contenido se lleva el 55%. Entonces, voy a multiplicar por 0,55. Y aquí me sale el valor que yo estaría terminando en el mes. 58, obviamente. Recuerda que el mes no tiene 28 días, sino que tiene este mes 31 días. Por eso sale un poco más de lo que sale en la plataforma. 58 dólares con 26 centavos. ¿Cuánto sale en la plataforma? Con 28 días, 52 dólares con 69 centavos. Entonces, así ya tienes una referencia. Ok. YouTube paga por cada mil. Y ese valor lo engrupo, lo multiplico por el CPM. Y después saco el 55% que me corresponde. Porque a YouTube le corresponde el 45%. Eso como primer dato. Ojo, vamos a ver ya cuáles son los canales de YouTube que más monetizan. Ahora, yo quería hacer un comparativo. Porque justamente este personaje que tiene un canal de YouTube con 113.000 suscriptores. Tú dirías, ok, este personaje tiene más visualizaciones. Tiene más suscriptores. Por ende, va a ganar más que el canal de Javier Digital. No necesariamente gana más. O no necesariamente. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo 8.923 suscriptores. Si comparo esos 8.900 suscriptores con los 113.000, hay una diferencia abismal. Javier, entonces también hay una diferencia abismal en la monetización. No. Y te voy a decir por qué. Porque si nosotros nos vamos a la tabla de cuáles son los canales de YouTube que más monetizan. Vamos a poder visualizar que. Cómo ganar dinero online. Su CPM es alto. Es uno de los más altos. 13 dólares con 52 centavos. Marketing digital en redes sociales. 12 dólares con 41 centavos. Entonces, mi canal de YouTube se encuentra justamente con la temática 1 y 2. Es decir, tiene un CPM alto. Y obviamente, ustedes vieron que el CPM es de 3 dólares y algo. Siempre el CPM de mi canal va a ser alto, pero también llegará a 10, a 13 dólares, a 8 dólares, dependiendo donde vean mis videos. Entonces, mis videos son más vistos en México, en Ecuador, en Perú y en Colombia. Por ende, son países, ojo, si hablamos de un CPM por país, son países que sus CPM son bajos. Entonces, mezclan ese porcentaje bajo de CPM por país por el porcentaje alto de CPM por temática de video o por temática del canal. Y sale como resultado un promedio de 3 a 4 dólares el CPM actualmente en mi canal. ¿Mi canal podría aumentar el valor del CPM? Sí, si comienzan a verme gente de Estados Unidos, gente de Europa, gente de países que tengan CPM alto. Podría mejorar aún más mi canal. Entonces, lo que trato de decirte es que el canal de Soy Dani tiene más suscriptores y posiblemente tiene más visualizaciones, pero no monetiza tanto. Estuve viendo el día de ayer su canal en las estadísticas y este mes va por 53 dólares, 54 dólares de monetización. Este canal de 113 mil suscriptores. En cambio, ustedes ven que mi canal en este mes aproximadamente va por 52 dólares. Aquí lo podemos ver. Es decir, no hay una diferencia abismal. El primer punto que yo tengo a favor, a pesar de que tengo pocos suscriptores, es de que mi CPM es más alto que el CPM de Soy Dani. A pesar de que tenga más suscriptores. Y eso también te lo quiero explicar. Es decir, realmente cuando nosotros estamos en las redes sociales y en específico en YouTube, lo primero que nosotros debemos aprender es que hay tres mundos que debemos conquistar. El primer mundo son los suscriptores. Ese es el primer mundo que debemos conquistar. El segundo mundo que debemos conquistar son las visualizaciones. Mucha gente trata de unir todo en una sola maleta. No, son tres mundos diferentes. Conozco mucha gente que tiene muchos suscriptores, pero tiene pocas visualizaciones. Como también conozco gente que tiene canales de muchas visualizaciones, pero tiene pocos suscriptores. Y el otro mundo que queremos conquistar es la monetización. Recuerda, puedes tener pocas visualizaciones, como lo es en mi caso, pero tienes un CPM alto y puedes conquistar este mundo. Como a lo mejor puedes tener un CPM alto, pero tu ventaja, eres aventajado en visualizaciones, es donde te permitirá monetizar más gracias a las visualizaciones. Y obviamente mucha gente le gusta ver videos de canales que tienen una gran cantidad de suscriptores. Entonces, son tres mundos diferentes que hay que conquistar. Los suscriptores, las visualizaciones y la monetización con un CPM alto. Te invito de una vez que te suscribas a mi canal Javier Digital. Vamos a regresar nuevamente. Este es el canal de otro cliente de nosotros. Hugo Elbornoz Predica. Y ahora lo voy a comparar con Soy Dani. Soy Dani tiene 113 mil suscriptores. Hugo Elbornoz Predica tiene 109 mil suscriptores. Tiene unos miles menos. Entonces, tu lógica te ha de decir, ok, Soy Dani monetiza más que Hugo Elbornoz. Te comento que Hugo Elbornoz en este mes, justamente como es cliente de nosotros, aquí tengo el reporte. Hugo Elbornoz en YouTube tiene 109 mil suscriptores. El reporte se lo generé hace dos días. Esta cantidad de visualizaciones. Este es su CPM del mes y este es su RPM del mes. Su monetización estimada al finalizar este mes de octubre es de 725 dólares. Yo te mencionaba que Soy Dani en este mes, hasta el momento tenía 55 dólares aproximado. 55 dólares y tiene más suscriptores que Hugo Elbornoz. Y Hugo Elbornoz va a terminar con 725 dólares. Javier, es ilógico. Sí, es ilógico porque te acabo de mencionar que son tres mundos diferentes. ¿Cuál es la ventaja de Hugo Elbornoz? ¿Cuál es, a pesar de que tiene una buena cantidad también de suscriptores, él también ya conquistó la visualización y él tiene un canal con un CPM de 3 o 4 dólares? Algo similar al de mi CPM. Y no solo eso, sino que su canal está registrado en Estados Unidos. Y tiene muchos espectadores de Estados Unidos y por eso su CPM es alto. Mi canal está registrado en Ecuador. Y mi ventaja es la temática que yo te acabo de mencionar. Es decir, es que mi canal está dentro de los dos primeros lugares. Tal vez el canal de Hugo Elbornoz está entre los últimos, pero tiene muchas visualizaciones de Estados Unidos. Y eso es lo que le da un CPM alto. Y eso, que tiene tal cantidad de suscriptores, un poco menos que SoyDani, pero sí tiene una diferencia abismal en la monetización. Entonces, eso es lo que te quiero explicar. Y te quiero dejar una vez más esta tabla para que tú puedas elegir. Javier, yo quiero ser YouTuber. Javier, yo quiero ser creador de contenido. Javier, no me interesa tanto ser YouTuber, pero me gustaría ganar dinero a través de YouTube. Me gustaría ganar más de mil dólares a través de YouTube. Entonces, estos son los nichos en la cual la plataforma de YouTube paga más. Primero, cómo ganar dinero online, cómo ganar dinero al Internet. Segundo, redes sociales y marketing digital. Tercero, finanzas e inversiones. Cuarto, videos educacionales, videos educativos. Mi canal también es prácticamente entre videos educativos de marketing digital y cómo ganar dinero de las redes sociales del Internet. Quinto, fotografía y filmación de videos. Sexto, sobre carros. Séptimo, estilo de vida. Octavo, moda y ropa. Noveno, entretenimiento. Mira que, por eso, yo te hablo por mi país. Te has dado cuenta que hay mucha gente que es YouTuber, influencers, famosos, que hacen contenido de entretenimiento y ellos tienen una desventaja. Su CPM es muy bajo. Es de dos dólares, de un dólar, de cincuenta centavos para abajo. La ventaja, es decir, no tienen ventaja en el CPM, pero sí son aventajados en la cantidad de visualización. Eso le da un equilibrio y les permite ganar una cantidad considerable. Por eso hay mucha gente que conozco que tiene sus canales de YouTube y monetizan veinte mil dólares, diez mil dólares, cinco mil dólares. Porque a pesar de que están en entretenimiento, que tienen un CPM bajo, la ventaja que tienen ellos en su canal es que tienen gran cantidad de visualizaciones. A diferencia de mi canal, que tiene pocas visualizaciones, pero su CPM es más alto que el de ellos. Cocina. Vemos tecnología y gadgets. Vemos review y reacciones. Vemos en el tema fitness, música y en el tema de videojuegos, para las personas que les interese, el CPM no es tan bueno, un dólar cuarenta, pero también es muy similar a entretenimiento. Tiene una gran cantidad de visualizaciones y visita y búsqueda a esta temática. Entonces, Javier, ¿por qué YouTube paga más a estos que están en los primeros lugares? Sencillo. Si tú eres empresario, ok, tú eres empresario y tú dices, ok, alguien que ve un video sobre marketing digital significa que es alguien que tiene un negocio, que tiene un poder adquisitivo más alto del promedio. Y son personas que, si yo les muestro un anuncio, tienen el poder adquisitivo para adquirir ese producto o servicio. Hay mucha gente que ve, por ejemplo, videojuegos o contenido de entretenimiento, que ahí están incluso niños que ven este tipo de contenido, pero no tienen ni la edad ni el poder adquisitivo para comprar un producto o servicio. Entonces, por eso estos están ubicados en los primeros lugares, porque son nichos donde más dinero hay, más dinero por parte de los empresarios anunciantes que invierten en publicidad y más dinero por parte de los consumidores que tienen el nivel y el poder adquisitivo para adquirir algún producto o servicio de un anuncio. Entonces, por eso, esta es la tabla que quería mostrarte de cuáles son los canales de YouTube que pueden ganar más dinero. Si has aprendido algo nuevo, si has aprendido algo interesante, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda que vas a aprender sobre las redes sociales. Recuerda que vas a aprender sobre cómo monetizar las redes sociales, cómo hacer publicidad a través de redes sociales. Tenemos videos de Facebook, tenemos videos de Instagram, tenemos videos de YouTube, tenemos videos de cuánto ganan los YouTubers. Atención a esto, estamos haciendo videos también sobre emprendedores digitales, sobre su fracaso y su éxito para compartirlo con ustedes. También tenemos videos de TikTok, Instagram, todas las redes sociales, cursos completos, para que puedas aprender de las redes sociales del mundo digital y le puedas sacar provecho. Y a lo mejor que puedas ser parte de esto, que es la monetización que mucha gente busca, mi meta realmente es aumentar esta monetización en lo que más sea posible para ayudar a otros emprendedores que jamás han invertido en publicidad y vamos a sacar un presupuesto de esta monetización para invertir en publicidad y que consigan clientes también a través de las redes sociales. Ese es uno de los objetivos que queremos lograr. Espero que nos puedas apoyar con esta meta que tenemos, con este objetivo. Y bueno, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video.